Buenas noches, hola, hola a todos, bienvenidos, buenas noches, buenas noches, antes que nada suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ahí está el botoncito rojo de les suscribir a nuestro canal de YouTube, porque dicen, dicen precisamente el día de hoy que si no te suscribes ahora a nuestro canal de YouTube te quedarás solo o sola el próximo 14 de febrero. No, 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 espérense, espérense, y si tienen pareja, si ustedes que están viendo la transmisión y tienen pareja, pues si no le dan a suscribirse en ese momento, te va a cortar tu pareja el día de hoy. Dicho esto, bienvenidos al programa, Playtime. Esta noche, esta noche estará, bueno, ya nos conocen todos como un hombre mujeriego que le gusta la fiesta y el alcohol y dicen que cada diez palabras, nueve son maldiciones, pero, pero, ojo, ojo, pero, eso ya es cosa del pasado. En un nuevo video de YouTube que hizo para su canal explicó que ya cambió. Es otro, es otra persona. Dicen que experimentó un cambio espiritual. ¡Pum! De la noche a la mañana ya es otra persona. Estoy hablando de Alex Estreche. Iba pasando, iba pasando con el Rosario así. Una cosa, yo lo vi, dije amigo y no me saludó. Alex Estreche. Y lo mismo le pasó a Luna Bella, ¿no? ¿Se acuerdan de Luna Bella? ¿Ya? También que era una... Bueno, ya saben que se transformó y todo el asunto. ¡Ojo! ¡Ojo, youtubers! Dicen que sigue Dacia Huesca, The Brian Show y hasta el escorpión dorado y Marcela Moss. ¿Qué pasa? ¿Ese es el fin de YouTube que conocemos? O sea, de verdad, algo está pasando entre todos los youtubers. ¿Quién sigue? ¡Nosotros, carajo! Oigan, de verdad, de verdad, esto es muy... A mí me preocupa mucho. Dicen que los testigos de Jehová están detrás de este apocalipsis de YouTube. Así que hoy estará con nosotros el renovado, o lo vamos a renovar nosotros, Alex Estreche. No se lo pueden perder. También está con nosotros en el show, Polo Morí. ¡Polo Morí! ¡Polo Morí! Él sí ya recibió la conversión, ¿no? Él ya está convertido, ¿no? Oigan, hoy tenemos un gran programa. Quédense con nosotros. Denle me gusta a esta transmisión en vivo que arrancamos de esta manera. ¡Yeah! 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 Y recuerden, la próxima semana cambiamos de horario todos los martes a las 9 de la noche para que nuestros amigos de Argentina y Sudamérica puedan ver el programa. Luego se están desvelando y luego me echan la culpa mía que por qué traen esas ojeras al día siguiente, ¿no? 9 de la noche a partir del próximo martes, nuevo horario. Y además estamos invitando a la gente de cualquier parte de la República Mexicana a que conozcan la gran Ciudad de México, la CDMX. Y vengan a conocer el estudio y a todos los que hacemos este programa. Así que suscríbanse a todas nuestras redes sociales, denle me gusta, corazones, comenten y demás que de ahí vamos a sacar un ganador este mes. Ahora sí, mi invitado no solamente es un gran, gran amigo mío, también es uno de los actores mexicanos más influyentes del momento. Último año, Gossip Girl Acapulco, Mi Corazón es Tuyo, El Bienamado, son tan solo algunos de sus proyectos en los donde él ha participado como actor. Todo el mundo lo describe como guapo, alto, de ojos azules. O sea, viene siendo como un príncipe de Disney, ¿no? Señor, señor, ya saben, ¿de quién hablo? ¡Polo Morín! ¡Bravo! 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 ¡Hola, Morín! ¡Bienvenido, hermano! ¡Alto! Me gustó alto, alto, soy alto, es la primera vez. Es que la gente piensa que mido 1.98. ¿No te ha pasado que vas en la calle y te dicen, ay, yo pensé que eras más alto? Entonces acá... Oye, en la tele te ves más alto. Sí, sí, bueno, entonces yo le digo a la gente, sí, mido 1.98, entonces tú vienes midiendo 1.97.96. Ahí está, 1.98, 1.96. Lo que vean en la pantalla es todo real, ¿no? Exacto. Bienvenido, amigo. Gracias. Vamos a platicar. Te ha ido de maravilla, ¿no? Estoy contento. O sea, ¿te acuerdas? O sea, yo te conozco desde que ibas a empezar tu carrera. Claro. Y desde... Creo que tu primer proyecto fue el de MTV, ¿no? El primer proyecto que hice... Fuerte, fuerte a nivel internacional. Exacto. Que se vio en muchos países. Y que fui un personaje ya estelar, sí, en MTV. Y a partir de ahí, ¿no has parado? No he parado. No, si paré seis meses porque también estaba estudiando la carrera al mismo tiempo. Ah, claro, llegado a... Tenemos una foto del título. Oye, porque de verdad, miren nada más, es fuerte decir que un actor también tiene título de licenciado. Porque te costó. Me costó. Entonces, digo, felicidades, amigo, porque de verdad no solamente es la carrera artística, sino también una carrera. Entre... Hice Gossip Girl Acapulco y en realidad se suponía que íbamos a hacer varias temporadas. Sí. ¿Y qué pasó con eso? Pues ya no se hizo. Ok. Y entonces tenía yo ya firmada la siguiente temporada y según yo tenía como seis, siete meses libres. Y aproveché para regresar a la universidad. Terminé... No, no terminé. Pero adelanté un chorro de materias, metí materias de siete de la mañana. No, pero sí terminaste la carrera, ¿no? Sí la terminé, pero ya después me gradué estando en Mi Corazón es tuyo. Ok. ¿Y qué tal? ¿Qué tal todos estos proyectos de televisión? ¿Te gusta hacer televisión? Soy el más feliz. El más feliz. Me encanta. ¿Quién ha sido el personaje que más has disfrutado de todas estas telenovelas que has hecho? Híjole, la verdad, el de Mi Corazón es tuyo. ¿Por qué? Pues porque era el más diferente a mí y como... era un personaje, no sé si alguna vez lo viste, pero es un personaje que se llamaba Nando, que traía lentecitos. Ah, claro, que era como geek, ¿no? Ajá, súper geek y súper inseguro y entonces todo el tiempo estaba tenso y me divertía mucho. Ok. Y fue con un elenco maravilloso que además pues se prestaba como a hacer chistes y hice grandes amigos, Pau Goto, Silvia Navarro. Sí, la parte son increíbles. Lo mejor. ¿Quién es tu mejor amigo y mejor amiga del medio? Mejor amiga, Paulina Goto. Mejor amigo del medio. Ay, ¿quién será? La verdad es que... Bueno, no hay, no sé. Mis amigos casi no... o sea, casi no tengo amigos en el medio, realmente. Casi todos mis amigos son como de la escuela y de la primaria y de Celaya. Yo soy de Celaya. Claro. Ahora, ¿cómo tomas la fama? Porque sí, sí, tu carrera fue muy rápido. Muy rápido. ¿Cómo tomas la fama en ese caso? Pues mira, la neta es que también influye mucho que tengo, lo que te digo, mis amigos de toda la vida. Sí. Que son, o sea, mis cuates desde que somos bebés. Entonces a ellos les da exactamente igual si salgo uno en la tele y me tratan igual, me babosean igual, me zapean igual. Y entonces como que siento que no... Con la parte privacidad, chance sí, pues porque ya a lo mejor no... pues tienes que cuidar ciertas cosas, pero en realidad yo digo igual. Ahora, ¿qué personaje te gustaría hacer? No sé, ¿piensas pasar a la pantalla grande? ¿Te gustaría ser... Me encantaría. Protagonista de una película. Ah, bueno, me fascinaría. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué papel? Un malo. ¿Un malo? Así, un hijo de la... o sea, pero mal. Ok. ¿Tipo quién? Dime una película de un malo que... No, es que... Que hayas dicho, wow, que me gustaría hacer este papel. ¿Viste cómo se llama esta película? Fragmentado. ¡Wow! Eso, que realmente, bueno, son... Que se echó como varios papeles, ¿no? Sonro de personajes, exacto. ¿Ustedes eran como 10 personajes? Actualmente eso sería así, porque además justo te da chance de crear personajes padres, ¿no? A veces aquí en México se hacen personajes como muy lineales o yo por el perfil que tengo me toca casi siempre ser un poco, pues, parecido. El de ojos azules, el bueno. El bueno, el... O sea, ya la gente te cataloga... Y me gusta, me gusta, me divierto mucho, pero por eso me gustó el de mi corazón, es tuyo, porque era como más diferente, ¿no? O sea, era como más... tenía chance de meterle cosas. Ahora, amigo, tienes el prototipo del galán, ¿no? De telenovela. Sí, sí. Ahí está, hasta pronto. ¿Te tienes? ¿Te cuidas? ¿Es algo pesado para ti tener esa etiqueta de galán o no? No, creo que la tenga tanto. ¿Tiene o no la etiqueta de galán? Pero yo en realidad no me cuido, ¿eh? O sea, de dietas y eso. Dietas, ¿no? ¿Te gustan las pizzas? Me gusta el ejercicio. La pizza, claro. Mira, ahí este... ¿Para mí? Sí, para ti, de verdad. Son pizzas. ¿Cuál es tu favorita? Ah, es para ti, Gutiérrez. ¿Cuál es tu pizza favorita? Eh, pepperoni. Pepperoni. ¿Te gustan las pizzas? Me encanta la pizza. ¿Quieres la pizza? Quiero la pizza. Señores, vamos a jugar Pizza Super Challenge con Polo Górez. Es muy sencillo, señor. Mire, tenemos diferentes pedazos de pizza. Son cinco en total. Nos van a vendar los ojos y por tiempo tenemos que ir a hacer este recorrido de comer. Dar una, un mordisco a esta pizza. Nos vamos con la segunda, nos vamos con la tercera, nos vamos con la cuarta. Y la quinta pizza, por allá tenemos una silla donde ahí ya nos van a quitar... Ya se puede ver. Exactamente, ya nos quitan la venda de los ojos. Nos van a poner una pizza en la cara y tenemos que movernos hasta que le demos una mordida, ¿ok? Chido, chido. Y eso no es todo, solamente porque es Polo Morín va a comer postre también. Y tú también. Ah, sí, yo también, yo también, claro. O sea, después del último pedazo de pizza, obviamente, por ser tú, un postre, ¿ok? Y te vamos a poner un postre sorpresa también en la frente. Ok, ok. Que también tienes que moverlo hasta comerlo, ¿ok? Para que sea el... Pero si se me cae ese no pasa nada, no me descalifican. No, hasta que le des una mordida, ¿ok? Es por tiempo esto. Ok, no, está bien, está bien. Los dos, ¿ok? Ya listo. Vamos a vendarle los ojos adelante, Fran. Ya va. Pásale, pásale, amigo, por acá. Déjame visualizar, déjame visualizar. Ahora, te tengo que decir una cosita, ¿eh? Te voy a decir una cosita. El público va a ser tu guía, ¿ok? ¿Qué hay público? ¡Sí! Ellos te... Escucha al público, como todos los artistas deben de hacerlo. Esto es un mensaje para todos los artistas. Escucha a tu público. Yo te voy a decir cosas, pero no me peles. O sí, depende de la confianza que me tengas, ¿ok? Ponte acá, te vamos a dar unas vueltecitas primero, acá. No, no, no. Me da un poco más para que... Ahí está, una vueltecita. Báilele, 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 báilele. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está, ¿ok? Ok. Vamos a ver un poco más acá. Acá, listo. Ay, híjole. Es por tiempo. Escucha a tu público. Escucha a tu público. ¿Están listos, amigo? Sí. En tres, dos, uno, tiempo. No, no, regresa, regresa. Ahí. No, regresa. No, no, no. ¡Ajáte! No. No, una. Regresa, regresa, regresa. Falta la primera. Derecho. No. No. Escucha a tu público. Escucha a tu público. Escucha a tu público. Sigue, van dos, van dos. Corre, corre, que pasa el tiempo. Ahí. Una, falta una, falta una. Estaba arriba. Cuidado, cuidado. 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 Dale, dale, dale. Correle, correle. Correle, rápido, rápido. La pincha, la pincha, la pincha, la cara. Corre, corre, corre. Rápido. Bien. Ya no pueden más. No, se saca. Pero, pero no cuenta. Corre. Se va el tiempo, se va el tiempo. ¿Qué es esa técnica? Vamos bien, vamos bien. Corre, corre, corre. Ahí va, ahí va. La la mí, la la mí, la la mí. Va, va, va. Sí puede, sí puede, sí puede. Ahí está. Ah, ah. Mordisco, mordisco. Mordisco. Ya la tienes, la tienes. La tienes, es tuya. La la mí otra vez. Última, última oportunidad. Última oportunidad. Vamos, Polu. Vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Ah, ahí está. El postre, el postre. El postre, el postre. Vamos, con el postre. Ven, Apolo, ven, Apolo, ven, Apolo. Vamos, 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 vamos. Va, 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 va. De una oportunidad. Va, va, va. ¡Atención! Guau, 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 guau. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Estás satisfecho? Pero ya viste mi técnica, no se vale. No, no, no. ¿Quién tiene su técnica, amigo? Yo también tengo mi propia técnica. Ok. Este, cuando quiera. ¿Dónde está Fran? ¡Fran, Fran! ¿Dónde está Fran? Listo. Ahí va. Ah, mira, está. Di que te dimos agua también en el programa, ¿eh? Por favor. ¿Algo más para que quieras regalarle? No, todo bien. Ya le dimos de comida, ya le dimos agua. Masaje, ¿ya te dieron? Sí, ya. Ya te dieron masaje. Allá atrás, sí. Reflexología en los pies también. Reflexología. Ah, falsa. No, pero no me gusta que me toquen los pies. Acá tratamos súper bien a los invitados. Tú dile eso a la teleguiza, por favor. Va, este, pásame el antifaz, Fran. Venga. Vamos a ver. Ah, ya está, pásalo. Ok. No, pero espérate. ¿Se puede saber cuánto tiempo hizo Polo o no se puede saber? No, no se puede saber. Hashtag produciendo. Exacto. Ok. Pero bien puesto. Está bien puesto. Ok. ¿Vueltas? Ah, sí, a mí me dieron vueltas. Espérame, pero ponme, ya te puse en la línea de salida, ¿eh? Ah, exacto. Exacto. Ya te veo. ¿Es necesario? Exacto, exacto. Oh, porra. Y se volvió a peinar. Trato. Ok. Ahí estás. ¿Quién me movió? Tú fuiste, ¿verdad? No lo sé. Ok. Cuando quieras, ¿eh? Uno, dos, tres. Izquierda. Ay, no, ya. Atrás, atrás, atrás. Atrás. Ahí, ahí. Atrás. No, 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 no. No, 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 no. Es como Matrix. Es como Matrix. Así, no, yo no. La tocaste, la tocaste Enfrente, enfrente, enfrente Ahí está ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Izquierda, izquierda Ahí está Tiene que ser la otra Es la misma No, 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 la otra Dos horas después ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me da el oro, me da el oro! ¡Oye, no! ¡Sí! ¡A dónde? ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¿Dónde? ¿Cuál falta? Te falta una ¿Dónde? ¿Dónde? La del sillón ¿Acá? ¡Ah! 13 y 28 de la madrugada ¡Cerca! ¡Ahí va! 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 ¡Cápido! La pizza se la... ¡Pizza! Pizza, 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 pizza! ¡Ah! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡La mordida la mordida! ¿Cómo la mordida? ¡Cole! 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 ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué difícil, eh! Te dije, está difícil ¿Cómo que se resbala? Como que se resbala Ahí va, ahí está Ahí va, ahí va Muerde, muerde, muerde Sí Dale, dale, dale Ah, no, ¿por qué? ¿Qué? Ya sé Dale, dale, dale Me la pinta, lo siento No, ya, eh Ah, ah Wow Te dije que estaba difícil Oye, se nos fue todo el programa, ¿no? O sea, muchas gracias por haberlo visto Vamos, vamos Vamos a ver, el ganó fuiste tú comiendo, eh, amigo Exacto O sea, vamos a ver el resultado, a ver cómo está ¡Bravo! ¡El gran ganador de la noche! ¡Bravo, la bola! ¡Bravo, la bola! ¡Bravo, la bola! Oye, ahí van con todo y comida Oigan, nos vamos a ir con André que está backstage Y sigue, ¿sigues con nosotros, verdad? Sigo, sigo, sigo Perfecto, sigue con nosotros en el programa ¡Vamos con André Valdonado! Oigan, guárdenme una pizza ¿Sí? Ey, nocturnos, no se olviden que cambiamos de horario Nos vemos todos los martes a las 9 de la noche Y que Gutiérrez está inspirado Ah, ah, vienen los Casanocturnos Si no tú dices que tú puedes escoger quién es el próximo conductor de este programa Así que vota en este video por tu favorito Y vamos a verlos ¡Gracias André! ¡Gracias! Ahora sí, ¿quiénes son los ganadores de la semana pasada? Vamos a ver quiénes son los más votados del miércoles pasado Los resultados están así Ahora sí, los nuevos participantes de este segmento Daniela, Matías, Andréa y Emiliano ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! 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 Bienvenidos, siéntense Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Pásame un micrófono, señor director, para platicar rapidísimo con los Nocturnos Bienvenidos al programa Muchísimas gracias, ahí está Rapidísimo, para conocerlos rápidamente Nombre, ¿de dónde eres? Hola, soy Daniela y soy de aquí, del DF ¡Eeeeh! No, les digo de dónde son porque hoy tenemos un programa internacional Desde Argentina, Matías ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cuándo llevas aquí en México? En la Ciudad de México ya llevo un año y cuatro meses ¿Y qué opinas de los mexicanos? Todo bien No, muy bien, muy bien Súper descuento, todo bien No, soy muy sincero, o sea, si no me gustase no viviría aquí ¿Te gusta la chica que tienes al lado, este, o no? Daniela es preciosa ¿Ya se conocían? ¿Se conocían antes o no se conocían? Sí, un poquito ¿Ya se conocieron un poquito? Ya, ya Perfecto Andrea, ¿cómo estás Andy? Hola, muy bien Está preciosa Traes porra y todo el asunto ¿Eres bailarina o te gusta el baile? Soy bailarina ¿Eres bailarina? O sea, bailarina, actriz, cantante Cantante, pintora Cocinera, pintora Todo, todo, todo Todo, todo Pero, pero tu fuerte es el baile ¿O no? La actuación y el baile La actuación y el baile Tómenlo en cuenta, eh, la gente que nos está viendo porque ustedes van a votar Y por último, eh, Emiliano, Emiliano Emiliano Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espérate Emiliano En las notitas de producción dice que cantas muy bien Pues eso dice, eso dice ¿Podemos comprobarlo? Rápido, una cancioncita así, chiquitita Que canté Que canté Que canté Que canté Un capelazo, un capelazo Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Si hay talento, si hay talento Oigan, chicos, les voy a presentar Ya ven que estamos cambiando el jurado constantemente Voy a presentar al jurado de esta noche Primero quiero presentar, que ya está con nosotros en el programa ¡Polo Morín! Luego hay una silla vacía que ahorita voy a presentar al siguiente jurado Pero del otro lado está André Valorao Y el último jurado, mi invitado de esta noche Es uno de los youtubers más importantes de toda Latinoamérica Subió su primer video hace... En el 2012 Y ahora tiene más de 4 millones de suscriptores Él es de Aguascalientes No solamente es un influencer por hacer videos graciosos También según las mujeres Es uno de los más cotizados y guapos de Latinoamérica Al final hay días buenos, hay días malos Pero hoy sin duda es un día muy bueno porque está con nosotros mi amigo ¡Álex Estreche! Señor, ya renovado todo el asunto, ¿verdad? Pues más o menos, ya no parezco niño, ya parezco señor No, espérate, no, pero no habías dicho que ibas a cambiar este... Ahora el contenido Bueno, de hecho vamos a hablar de eso más adelante, ¿verdad? Más adelante, efectivamente Adelante, Sor, este... Padre... No sé cómo se... ¡Álex Estreche! ¡Oigan! Ya no sé cómo tratarlo, la verdad, ya es otro Oigan, les voy a explicar de qué se trata el casting del día de hoy, ¿ok? Hay dos urnas por aquí, una con materiales y otra con acciones, ¿ok? Van a tener que elegir una de materiales y otra de acción Tienen 40 segundos para dar un tutorial acerca de lo que les va a salir aquí ¿Está bien? Sí Es al estilo de Yuya, así que les vamos a ayudar por medio de nuestro sonido Para que lleguen a ese tono, ¿ok? Ustedes hablen normal, pero esto va a ser un tutorial Porque los tutoriales son lo que más se ve en YouTube, ¿eh? ¿Están listos? ¿Quién va primero? ¿Quién dice primero? Un, dos, tres, venga Ahí está, muy bien Tomen en cuenta, eh, miren Actitud Para allá, por favor Adelante, adelante, adelante ¡Nuestra primer participante! ¿Están listas? ¡Listísima! ¡Perfecto! Lo que te va a tocar hacer es el elemento que tienes que usar Puedes usar, mira, todos los elementos Pero es el elemento principal, la mostaza, ¿ok? Ubícala en la mesa, la mostaza Ahora, ¿de qué va a ser el tutorial? Esto es al azar, ¿ok, Dani? Una mascarilla facial ¿Ok? Puedes usar todos los elementos La mostaza tiene que ser el principal ¿Están listas mi querida Dani? ¡40 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Agora! Dios mío, Dios mío Hoy les traigo la mascarilla Que a mí me ha quitado todos los granos Que es la mascarilla de mostaza Es muy sencillo Tienes que agarrarla así La untas poquito, poquito Listo, listo, listo En toda la cara Listísimo Y el toque también principal Es tantito Polvo A su mano Y... Después, te puedes poner un poquitito de salsa valentina En la punta de la nariz Porque quita todo... ¡Ah, arde mucho! Y... 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 ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Puedo creerlo! ¡Dani! 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 ¡Mamita! ¡Quedaste hecha un espolvorón! ¡Guau! ¡Dani! ¡Estás bien, Dani! ¡Estás bien! ¡Un aplauso para Daniela, por favor! ¡Guau! 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 ¡Vamos con la calificación de... Polo Morín! Le... Digo algo, nada más doy mi calificación Bueno, quiero explicar que evidentemente es una mujer muy guapa Y le vale madres verse fea Y eso está padrísimo Entonces yo súper sí ¡Pulgar arriba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Señor Alex Estrechi! Yo siempre he dicho que perderle el miedo a hacer el ridículo es algo muy importante Porque si pierdes ese miedo pues ya no va a haber nada que te pueda causar ningún problema Entonces yo sí le voy a dar buena calificación ¡Bravo! ¡Calificación de André Maldonado! Oye, a mí me encantó que fuiste más allá O sea, te dijeron mostaza y tú ya te empanizaste toda Te valió cacahuate que fuera mostaza Y te quedó bien la mascarilla, yo te doy like ¡Bravo! ¡No! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! Yo ya he de estar muerta de la envidia que la quiere para su canal de YouTube Vamos ahora con... Bienvenido a México desde la Argentina, Matías Matías, vamos a ver, el elemento que te va a tocar, ya sabes, puedes utilizar todo, ¿ok? Pero el elemento principal es el huevo, ¿ok? El huevo es bueno para la piel, ¿eh? ¡Huevo! Y el tutorial que vas a hacer es el de maquillaje Maquillaje, huevo, puedes usar cualquier elemento ¿Estás listo, Che? Estoy listo Escuchame una cosa, ¿estás listo? ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial de maquillaje para Halloween Lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un maquillaje que lo van a usar... Lo primero que van a usar es huevo para endurecer la cara Lo que tienen que hacer es explotar la yema En toda la cara ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer como si fuera sangre, vamos a usar ketchup Como si nos estuvieran matando, como si nos hubieran cortado toda la cara con un semejante cuchillo Y Valentina para llorar Y esto en la ropa para que parezca que son... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Daniela, ¿ves lo que ocasionas? Hasta allá, ahora todo el mundo se está empanizando ¡Bien, Matías! Mamita Vamos con... ¿Qué dice Polvorín? Que le copió la técnica del empanizado, pero la neta, que un argentino agarre Valentina y se la coma Se aplaude, se aplaude, se aplaude, nada más por eso le damos el sí ¡Bravo! Alex Strecci Polo me robó lo que iba a decir, yo también iba a decir lo de la Valentina Es eso, se roban las cosas también, te digo, no, hombre Eso es... y en toda Televisa, ¿no? Este... yo le voy a dar un like porque también, pero si el próximo se empaniza también, algo va a estar muy mal Algo va a estar muy mal Está bien, está bien, ¿eh? Vamos con la calificación de André Maldonado A mí me encanta que todos van más allá, o sea, le dijeron maquillaje y él ya lo hizo de terror para Halloween Le puso personalidad, Valentina para llorar, like también ¡Bien! Vamos con la siguiente participante Andrea, ¿cómo estás Andy? ¡Listísimo! ¡Ay, me encanta la voz de Yuya! ¡Ok, Andy! ¡Lista! ¿Ok? El elemento que tienes que utilizar es la Nutella ¡Qué bien te tocó esto, eh! ¡Qué rico la... para luego de... después de... 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 de estas... La Nutella y el tutorial que vas a hacer mi querida Andy es el de una mascarilla facial, ¿ok? ¿Estás lista? ¡Bien! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Nooo... ¡Sentarles, sentarles! ¡Soy la mascarilla! Que bueno, nos quita todas las arrugas y imperfecciones, entonces debemos tentarla muy bien Aparte... ¡Sí! ¡Sí! ¡Si no te sientes bella! ¡Ah! ¡No! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! Entonces, please En toda la cara Sientelo, sí, nene, sí Sí, nene, sí Para acabar Como no, miren Nos ponemos un poquito aquí Y esto nos quita el olor Nos quita el sudor, no sudamos Sí, pero todo está en actitud, ¿eh? Si no lo sentimos, miren ¡Tiempo! ¡Tiempo! Si es Nutella de verdad Ya le hiciste así A ver si es Nutella de verdad Si es Nutella No, era lodo Nutella, ¿no? Está bien Vamos a ver ¿Qué dice ahora el jurado? Porque ya todo el mundo Se está embarrando la cara A ver qué dice Polo Morín Yo me empecé a poner Un poquito nervioso Fui el único Como que estaba entendiendo Otra cosa, ¿no? Como que se emocionó mucho ¿Cómo le estaba haciendo? Era como disfrutar No sé, a lo mejor las chicas A la hora de hacerse una mascarilla Es como Pues a veces ¿Sí? Algo así Algo así Ándale Era fuerte Claro Bueno, pues ya con tu realismo Y tu explicación Me imagino que Así es ¡Un lado arriba! A Alex Stretchy no le va a gustar Porque mira que ya está En el camino del bien Señor Alex Stretchy ¿Le gustó? ¿Le pareció muy subido de tono? La verdad es que me gustó O sea No porque quiera ser una mejor persona No significa que sigo teniendo Ese demonio interno Me gustó el equilibrio Entre pues Una mascarilla Y pues La sensualidad De ese sonido Que a todos los hombres Nos vuelve loco Pulgar arriba Andrés Maldonado Yo creo que todos fueron un poquito más allá Y a ti sentí que te faltó un poquito Entonces yo te voy a dar dislike Perdón Perdón Dislike No Lo siento Está bien, está bien Vamos ahora con el último participante En los casa nocturnos Por allá está Emiliano Emiliano ¿Cómo estás? Bien, bien Ay, qué bien la voz Emiliano ¿De dónde eras? ¿De aquí? ¿De México? ¿De dónde? De Hidalgo Y el tutorial va a ser de Una mascarilla de cabello Te habías peinado hermano, ¿no? ¿Cuánto te tardaste en peinarte? 15 minutos ¿Cómo? Eso, ¿cómo hay? Así dicen las mujeres ¿Cuánto tardas en arreglarte? 15 minutos Ya veo ahí Emiliano Peínese que peines ¿Estás listo Emiliano? Corre tiempo ahora ¿Te ves tan guapo como yo? Bueno, pues tienes que probar esto Y luego te echas un poco de Este guacamole Porque las mexicanas Pues somos mexicanas Muy fuertes Y muy trabajadoras Este es el chino, ¿te apuntes? Me lo unto rápido Me lo unto rápido Vamos Lo mismo con la mayonesa Que es darle un toque Vamos a echarnos unas trenzas Aquí Bueno, unas pequeñas trenzas Las echamos por aquí Después salsa picante Pa' que arda Un poquito Miren Ah, qué sexy Hasta dices Ah, yo le doy a todo Va Preguntas ¿Esto qué es? Lechera No lo sé ¡Tiempo! ¡No lo hagas! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Te salvé, amigo Te salvé Antes de la lechera Por poquito Igual te hiciste un... Va a quedar más duro Que el gel que te pusiste De verdad Mira, si te lo dejas para mañana Lo vas a tener así como de Benito Juárez No, bueno Yo uso moco de gorila Moco... Ah, no, hombre Esto es mejor que el moco de gorila Vamos a ver qué dicen los jueces del día de hoy Señor Por Morín Se divirtió Hizo personaje Se puso lo que le pidieron Bien Pulgar arriba Vamos ahora con este... Alex Estrechi Yo noté algo Pues de nervios de su parte Confundió pues La mostaza Con la mayonesa Espérame, en Hidalgo se dice así En Hidalgo... Sí, ¿verdad? Luego se hizo trencitas Pero se supone que era una mascayapal Pero no usar trencitas, ¿no? Claro Yo le voy a dar dislike en esta ocasión ¿Se dan cuenta que siempre tenemos un juez de hierro? Sí Pero ojo Pero me gustó su estilo Porque es como Danny de vaselina, ¿sabes? O sea, trae ese trip ¿Un medio pulgar? ¿Nada? Danny ¿Medio pulgar arriba, no? Ah, ¿se puede medio? Sí, ¿por qué? Tú puedes hacer todo lo que quieras O sea, se puede hacer así ¡Medio pulgar! Para que no se sienta tan doloroso, ¿no? Medio pulgar Vamos con André Malonao Yo igual que Estrechi Tuve una bipolaridad Porque me encantó que le echaste un chorro de ganas Pero eras mujer Luego fuiste hombre Luego no supe qué pasó Entonces no sé si tú sabías Qué estaba pasando Pero yo me perdí un poquito Igual que Estrechi Un like y dislike Para que ya se cumpla el punto Con punto 5 y punto 5 Yo me revolví, perdón Medio pulgar arriba Da uno, ¿verdad? Vámonos Medio y medio ¡Uno! Vean cómo quedaron de verdad A mí me sacan con camisa aquí Porque me sigue ardiendo No ves que para los argentinos El picante es así como fuerte Pero un aplauso para los nocturnos Del día de hoy Se la rifaron Se la rifaron Oigan, nos vamos a ir un corte Recuerden que pueden votar Toda la semana por ellos Tienen 7 días para votar por ellos En nuestra página de YouTube Vamos a ver quién va a pasar A la gran semifinal Voy a un corte Y regresamos con más No se vayan Que ya viene Alex Estrechi Nocturno Les tenemos una súper sorpresa Y es que a los 300.000 suscriptores Vamos a grabar Un Música Ya quítense Además Ya viene el irreverente Perdón Ex irreverente Alex Estrechi Chequenlo Así te recibimos amigo Con esta bella música Dado el cambio espiritual Que tuviste Gracias por haber venido De verdad No, gracias a ti Señoras y señores Alex Estrechi ¿Qué pasa amigo? Te desconozco Entras rezando Vienes acompañado de monjas ¿Qué pasó? O sea, todos vieron el video De Alex Estrechi Donde dice que Que el contenido va a cambiar ¿No? ¿A qué se debe? ¿Se te apareció la Virgen de Guadalupe? Algo debió pasar en tu vida Para haber hecho ese video ¿No? Pasó de todo Menos algo espiritual realmente ¡No hombre! ¿Cómo? Nada, 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 nada religioso No, simplemente yo empecé a ver mis videos Y me di hueva O sea, digo Si soy una persona que le gusta tomar ¿Vale? Pero ya eran todos los videos Estar tomando Y siempre con una cuba en la mano Y siempre a ver a dónde iba a tomar O sea, me llegó a afectar hasta en viajes De que, no sé Me iba a París O a Los Ángeles O a Amsterdam Y realmente Yo mientras caminaba por las calles Quería entrar a un bar A tomarme una cerveza ¿Sabes? A ver, a ver Pero, o sea, tú estás diciendo que Es un problema de alcoholismo, amigo No, claro Y lo tengo O sea, sí lo tengo Pero No lo querías mostrar Pues ya la gente ya lo sabe Pero no tiene por qué seguir pensando Que soy ese alcohólico ¿Sabes? Ok Ahora en ese nuevo cambio de contenido O sea, no solamente es eso Es también lo de las fiestas Y todo Digo, tienes una imagen súper irreverente En YouTube La gente te sigue Y por eso tienes los cuatro millones de personas Cuando le cambias el personaje ¿Qué te dijo tu público? ¿Tus fans? O sea, muchos se asustaron Porque yo creo que pensaron Que yo iba a ser los polinesios Un veo así No es algo Podría ser Te veo así Hola, ¿cómo se dice? No, yo no me veo así La verdad Los quiero mucho a los tres Perdón, polinesios Pero pues yo no soy ese güey ¿Sabes? ¿Cómo es el nuevo stretch entonces? O sea, si tenemos que hacer una combinación De lo que ya eras Y con esta renovación ¿Cómo sería el actual stretch Con el que estoy hablando ahorita? Pues más enfocado A dar un contenido Que en que la gente sepa Que soy un alcohólico Que soy un mujeriego Que soy cualquier Porque también me afectaba eso Con las mujeres, obviamente Claro, pues imagínate Te acercas a una chica Y tienes como todo el background Se asustaban, ¿no? Pues no se asustaban Pero era como de O sea, ya sé cómo eres O era un tipo de mujeres Con las que te acercaba A lo mejor no es eso lo que persigues Imagínate ¡Mira, Dana, para hola! Nunca podría estar contigo Si eres un alcohólico, un mujeriego O sea, ¿sabes? Eso es cierto Hay una rivalidad ahí, ¿eh? Hay una rivalidad Pero él es como el diablo Y yo soy como el ángel Pero es verdad Solamente un tipo de mujeres Se fija en ti Por eso, ¿no? Pero es que mira Analiza mi situación Venga, Gai Conozco una chica Sí Me presenta con sus papás ¡Uy, Dios mío! Se consultan los papás en internet A ver No, obviamente Va a salir la pregunta de ¿A qué te dedicas? Ajá Y si digo Ah, pues hago videos en internet El papá Nada, pendejo Se va a meter a buscar Claro Y va a encontrar Chupando el güey Diciéndole no sé qué No sé qué vieja Claro, claro Nos va a decir Dica, estás bien pendeja Es la última vez que lo vuelves a ver Es la última vez que lo vuelves a ver Tú querías revertir esa situación Para cuando te presente La chica con la que estás saliendo Digan ¡Ah! ¡Qué simpático! Roger es ex Disney Channel Ha de tener valores No dice maldiciones O sea Corre por las praderas O sea, no tan así Tiene sus ventajas, ¿eh? Yo sé que tiene sus ventajas Pero no Simplemente que digo Ah, qué simpático muchacho Sí Es medio irreverente Pero no es un hijo de la chica Claro, claro Ahora Todo este proceso De este cambio ¿Es momentáneo? ¿O poco a poco Vas a ir incorporando El nuevo Alex Stretchy? Pues no lo pienso Tanto a futuro, ¿sabes? Lo voy pensando Como por video Pero ya sé O sea, voy a salir con la cerveza Ahora quito la cerveza Exactamente Exactamente Ok, ok Estoy haciendo esto Es como no tengo que decir Tengo una mujer encuerada Pongo el rosario Atrás de la pared O la saco Y la acuesto en la cama Y luego grabar Claro, claro, claro Pero Es como cuidar ya el contenido Sí Pero eso es bueno, Alex Porque al principio Estoy seguro Que no pensaste La magnitud De la gente Que te iba a seguir Cuatro millones de personas Es más de lo que ve En el programa de hoy ¿No? Entonces Ahora que ya Después de tanta experiencia En YouTube Sabes que lo que dices Tiene un impacto, ¿no? Claro ¿Te compromete o no? Hoy Antes no te comprometía Pero ahora Con cuatro millones de personas ¿Sientes un compromiso o no? Sinceramente Sí O sea, siento O sea, no siento el compromiso Más bien No quiero sentir el compromiso Ok Pero sé que existe ¿Sabes? Sí Y de repente es como No puedes admirar Ese puto borracho Todo el tiempo O sea, hay otras cosas Que tienes que hacer ¿Sabes? Claro Entonces Podrían agarrar Lo bueno de mí Que no mucha gente sabe Pero no Agarran lo malo Es como Yo quiero ser como Como te están chupando Todo el día Y es como Claro Güey, nadie quiere eso O sea Te llegó una vez un niño Que Hola Alex Yo quiero ser como tú Borracho y mujeriego ¿O no? Siempre llegan Más como de secundaria Es como No mames Quiero ser como tú Güey Guau ¿De qué estás hablando? Ni siquiera aguantas una chela Y estás apuntando Y es como Por ahí no va el pedo Felicidades amigo Porque de verdad Lo platicamos Todos los cambios son buenos Y de verdad Es un cambio muy importante En tu personaje En tu persona Y creo que Te va a traer Muchas satisfacciones Esta decisión Que yo creo que Te costó muchísimo Tomar Unas cuantas horas Felicidades Felicidades Oye Ahora Digo Lo bueno de Alex Estrechi Es la música O sea Está bien padre eso amigo Tienes una banda Se están yendo de Por toda la República Mexicana Tocando ¿Cómo les está yendo Con este proyecto? Bastante bien Qué lindos Qué lindos todos Qué lindos Este Pues bastante bien La verdad Es lo que siempre me ha gustado ¿Sabes? Antes de que yo fuera Youtuber Todo eso Yo ya tenía mi banda Con los mismos Que Que siguen estando Sí Y siempre nos juntábamos A componer y todo De repente yo encontré El camino de internet Por azares del destino Pero lo que siempre me ha gustado Es la música Bien O sea Si tienes que decidir Está difícil amigo Si tienes que decidir Entre Youtuber famoso Te pon tu 25 millones De seguidores Etcétera O Un músico famoso ¿Qué preferirías? A músico Mil veces Dejarías La plataforma Dejarías Youtube O sea Si tienes que decidir Si te toca decidir Entre una de las dos Música O Youtube No Me quedo con la música Eso es lo que te hace feliz Sí O sea No es lo mismo Yo hacer cualquier pendejada Y es como Uy no mames Tal video llegó A tantos millones O cuando doy conciertos O sea La euforia es diferente Todo lo sientes diferente Todo es más bonito Ok Perfecto Un buen aplauso para Alex Estrechi Qué gusto amigo ¿Cuál es tu sueño más grande? Supongo que tiene que tener relación con la música Que me platicas Pero ¿Cuál sería el siguiente gran sueño de Alex Estrechi? Mira yo no veo mi vida por sueños Lo voy viendo como por metas Si me explico ¿Cuál es tu siguiente gran meta en tu vida? Me gustaría Siempre pongo como un lapso de tiempo Ahorita lo pongo a tres años Ponle tú En tres años Hacer un auditorio nacional Y tal vez ganar un Grammy ¡Wow! Esto se queda en YouTube Esto se queda No, sí, claro En tres años te quiero con el Grammy Ya quito esta Espera Ya la quité No, no, me la habían regalado Ese pudo haber sido mi Grammy Y no ponemos aquí el Grammy Si no lo agarras tú Tú mismo Aquí está Porque acá se caen las cosas Oye, muy bien Alex Estrechi Vamos a jugar ¿Te parece? Amigo ¿Qué has visto del programa? ¿Has visto? Muchísimas gracias Gutiérrez Gracias, gracias Perdón ¿Qué has visto del programa? ¿Qué han hecho algunos amigos tuyos youtubers? Me han contado que sufren O sea Porque todos estábamos acostumbrados Al Roger de Disney Channel Donde todo era correr ¿A qué corres también? Ajá Pero todo era más friendly Y aquí el chiste es hacer sufrir al que viene No, no, no No hacer sufrirme Si no, vamos a ver Vamos a jugar con Alex Estrechi Esto que se llama ¡Escupe Lupe! ¡Escupe Lupe! Ya lo habíamos jugado antes amigo Pero fue un exitazo Así que lo vamos a repetir contigo Son shots Pero no tienen alcohol Eso ya lo aprendí Son juguitos de diferentes colores Vamos a poner nuestras barbillas aquí Las caras Y ahora los que van a hacer el chiste Son equipo del programa Que van a ir pasando uno por uno Para contarnos un chiste Esto es muy sencillo Si no te da risa Vas a ganar Si escupes Tienes una tacha Pierde el que tenga más ¿Una tacha? No, no, perdón Es así Es así ¿Dónde? No, no Una espantosa X Ah, no, bueno Yo hice Ok, ¿estás listo amigo? ¿Pasa quién? ¿Quién va a empezar? Nereida Un aplauso para Nereida A ver, a ver, a ver A ver, a ver Espérame Primero vamos a ¿Cuál short le entramos primero? ¿Cuál te gusta? El de naranja Y yo el de jugo verde El de jugo verde Es Embutir todo Todo el líquido Todo esto no cabe No sé amigo No sé hasta donde te entre Ok Va ¿Estás listo? Una, dos, tres Bien Ahí va ¿Qué le dijo Un tenis grande A un tenis chiquitito? Tenisito Bueno, yo les traigo uno Directo desde Argentina ¿Sí? Este es buenísimo No se puede no reír Y van dos uvas caminando Una verde y una morada Entonces la verde le dice a la morada Oye pendeja Respira que te vas a asfixiar Entonces la morada enojada le dice Y tú madura idiota No No, no Una Una Música Dígalo con mímicas. Bueno, amigo, Roger González. La cosa es la siguiente. ¿Cómo se llama? ¡No puedo con Charlie! ¡No puedo con Charlie! Perdón, amigo, amigo. ¡Estás tuyo! ¡Perdón, amigo! ¡Perdón, amigo! ¡Estás tuyo! ¡Estás tuyo! Espérate, espérate, espérate. Es que... No, va. ¿Vos a contar o no? Lo voy a contar. Mamita, ok, ok, ok. Agarro la misma, agarro la misma, ok. Yo también. Perdón, amigo. Tenía sed, papá. Mira, 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 lo que es. Ya sabía, desde que llegó corriendo dije, va a valer madres esto. Lo siento, amigo, y bienvenidos a este momento de Roger González. Es que son sus chistes tan malos que... Ok, va. ¡Va con el chiste! ¡Va con el chiste! No, porque nos están haciendo perder. Va, unos tres. ¿Cómo se llama el compuesto químico que evita el embarazo? Ni trato de ponerla. Puede meter. ¿Cómo pasa Superman entre la gente? Con su permiso. ¡Eso estuvo bueno! ¡Eso estuvo bueno! ¡Perdón, amigo! ¡Perdón, amigo! ¡Perdón, amigo! ¡No te los trajes, eh! Sin vidrio. Sin vidrio. Sin vidrio. Sin vidrio. ¿Qué haces con lentes sin vidrio? Los vi ahí y yo dije, se va a ver súper cool. Mala idea hubiera traído los sin vidrio. Va, preparen su segunda ronda de chistes. ¿Ya tienen su chiste? Va, perfecto. Va, ok. Amigo, ya se viene la fuerte, eh. Ya no sé. Ya no confío en nadie aquí. No, Charly, ya no, eh. Charly, Charly, ya no. ¿Qué? Ese es el chiste. ¿Qué? Nos hace reír, eh. Va. ¿Listo? Salud, 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 salud. Va. Tres. A los ojos, a los ojos. ¿Listo? ¿Cuál es el colmo de un constructor? Llamarse Armando Paredes. Otro colmo. ¿Cuál es el colmo de Batman? Que le robin. ¡Ese es todo bueno! Perdón. ¿Cuántos? Voy perdiendo, ¿verdad? ¿Por mucho? No, ¿cuál? ¿Tres? Vamos, perdón, amigo. Perdón, amigo. Hubieran traído a Daniel Sosa. Va, ok. ¿Estás listo? ¿Cuál eliges? El azul. No he tomado rojo. El rojo. A ver, yo... Verde, rojo. El azul. Dios santo. El azul. Está listo. Venga, amigo, salud. Salud. Por una nueva vida. Va. Mamá, mamá, en la escuela me dicen ojorte. Y le dicen, ay, hijo, perdón. Tréeme la cubeta para echarte tus gotitas. Mmm. Escuché este. Mamá, mamá. ¿El abuelo es mecánico? No, hijo, ¿por qué? Entonces, ¿qué hace abajo de la camioneta en la esquina? ¿Qué le dijo una novia a su novia después de hacerle un blow-yo? Mmm. Mmm. Yes, yes. ¡No te lo eché! ¡No te lo eché! ¡Es Tachi! ¡No se lo eché! ¡Es Tachi también, de verdad! ¡No puedo creer! ¡No te lo eché, amigo, eh! ¡Te salvé tu reputación! Sí, no sentí baba en mi cara. Mira, ve. Ve esto. Ok, va. ¿Cuántas faltas, eh? Va. Ok. ¿Cuántas tachas llevo yo? ¡Cuatro tachas! ¡Cuatro tachas! ¡Alex, cero! ¿Qué onda contigo, eh, amigo? Pues dije lo de Daniel Sosa. Va. ¿Listos? Bueno. ¿Qué es verde y huele a pintura? Pintura verde. Obviamente. ¿Qué es verde? Papá, papá. ¿Soy fea? Pues, hija, pregúntale a tu novio. ¿Qué novio, papá? ¿Entendiste? Y entonces le dice su mamá a la niña ciega. Y si te vuelves a portar mal, te cambio los muebles del lugar. ¡No! ¡Esta no la cuente! ¡Esta no la cuente! ¡Esta no la cuente! ¡Va, va, va! ¡Una, dos, tres! Llegó una niña y le dice a su papá, 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 para mis 15 años quiero que traigas a One Direction. Y dice, no, hija, no me puedes pedir otra cosa. Papá, quiero ser bonita. Hija, ¿quiénes son esos One Direction? A ver, este tiene que salir. Escuchá. ¡No se canse en contar chistes! Pero son todos malos. ¡Más listos! ¡Va! Un, dos, tres. ¿Estás listo, amigo? ¡Salud! Va. Esa es una buena oportunidad, ¿eh? ¿Listo, Fran? Sí. Quiero hacerlo reír a él. Quiero hacerlo reír a él. A ver si sale. Se lo voy a contar a él. La mujer le dice al esposo que le cuente a su hijo hijastro como un nene y una nena tienen relaciones. Entonces el padrastro le dice al nene, ¿te acuerdas el otro día cuando fuimos de cabaret? Bueno, así, hace el perro con la perra, el tipo con nena y hija y así. ¿No? ¿Nada? ¿En serio, Fran? ¿Qué fue? ¿Es una anécdota o qué onda? No, lo estaba inventando, pero... ¡Está inventando un chiste! ¡Está inventando un chiste! Ok. ¿Cuatro yo? ¿Alex invicto? No puedo creerlo, amigo. Muy bien. Va. Es tu nuevo yo. Venga. Un, dos, tres. Ok. Hasta en internet buscamos. ¿Qué diferencia hay entre el amor y el SIDA? Pues que el SIDA sí es para toda la vida. No puedo creerlo. No puedo creerlo. A ver, vamos a ver el resultado final. No hay necesidad de ver el resultado final. No hay necesidad de ver el resultado final. Roger, o sea, se yo. Pierdo con cinco. Alex invicto. No se ríe con nada. Ni con los chistes de Enrique Peña Nieto. Increíble. Amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Y ya nos vemos la próxima semana a la misma hora. Que tengan una excelente noche. Chau, 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 chau. Adiós, adiós. ¡Salud! Chau, chau.